Amigos de YouTube, muy buenas tardes. Estamos aquí en nuestras redes sociales. Como ustedes saben, no es periodismo en el estricto sentido de la palabra. No son entrevistas tampoco de acuerdo a lo que comúnmente se usa. Son pláticas ciudadanas a través de Google, de YouTube y de nuestras redes sociales para que los actores políticos y sociales puedan platicar con ustedes en cualquier parte del mundo a través de mi humilde persona que también soy ciudadano, común y corriente como ustedes. Bueno, yo soy el corriente, sino ustedes serían el común. Y saben que es una plática muy informal. No hay aquí un guión establecido con la ventaja de que se queda para la eternidad en las redes de YouTube. Usted lo puede ver en cualquier momento, una parte hoy, una parte mañana. En esta ocasión nos encontramos aquí en el restaurante La Tazca de la Paz y tenemos el fondo de la bandera nacional, el monumento a la paz, que está aquí en la Plaza de la Paz y al fondo también se puede ver el edificio de la Universidad de Guanajuato. Quiero agradecer mucho al diputado Alfonso Ruiz Chico, diputado del Congreso del Estado de Guanajuato, que nos hace el favor de acompañarnos en esta tarde fría y lluviosa de invierno. Diputado Ruiz Chico. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo está? O sea, aquí diputado molestándole y qué bueno que nos hace el favor de venir desde Irapuato y en una hora un clima así medio, medio, no está feo, ahora está bonito, un poquito de frío, ¿no? Usted que está joven no anda arropado, pero yo que ya tengo que andar con varios suéteres. Pues todavía se resiente el clima de invierno, fresco, Guanajuato siempre es un poco más fresco por la zona montañosa y muy contento de estarlos acompañando. Diputado Ruiz Chico, ¿qué nos cuenta? Llega usted muy joven. No sé si será usted diputado más joven en la actual legislatura, pero sí llega usted muy joven a esta diputación. ¿Qué nos cuenta de su trayectoria política y académica en la ciudad de Irapuato? Nacido en la ciudad de Irapuato. Efectivamente, de la ciudad de Irapuato, pues ahí estudiamos primaria y secundaria en el Colegio Marista. Pedro Martínez Vázquez, la preparatoria en el Instituto Irapuato y lo menciono porque ahí fue una parte fundamental de poderme incorporar a las filas de acción nacional. En aquel entonces el rector del Instituto Irapuato era don Rafael Cuenbarragán, quien en su momento fue presidente del Partido de Acción Nacional en el municipio de Irapuato. Y de ahí empezamos a tomar algunos valores y algunos conceptos para podernos ir incorporando de manera muy joven a las filas de acción nacional, donde nos fuimos preparando, capacitando. La universidad en la Facultad de Derecho de la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato. Y posteriormente, en suerte, recibí la invitación para trabajar en el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, donde ahí tuvimos ya el contacto legislativo o el contacto también ya en la parte de la aplicación de la política, asesorando algunas comisiones de asuntos fronterizos zona norte, de turismos, relaciones exteriores y de puntos constitucionales. Después regresamos a Irapuato en un despacho de abogados siguiendo la profesión y recibimos la invitación para formar parte del ayuntamiento de una de las planillas en el municipio de Irapuato. resulta ganadora en el ayuntamiento 2009-2012, donde me tocó ser regidor presidiendo la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Una comisión sumamente importante, puesto que se manejan no solamente los ingresos, sino también los gastos que se tienen que dar en el municipio. Y eso nos permitió también conocer al municipio de Irapuato cuáles son sus necesidades, cuáles son sus posibilidades y lo más importante, lo más enriquecedor, poder platicar y conocer a su gente. También nos tocó presidir como regidor del ayuntamiento la Comisión de Desarrollo Económico y el Comité de Administración. Tuvimos la oportunidad de participar en una contienda interna de selección de candidatos del Partido de Acción Nacional para la Diputación Local por el Distrito 11 y resultamos electos de la misma manera en la elección constitucional, también resultamos favorecidos por la votación de los ciudadanos y el 25 de septiembre tomamos protesta como diputado local y en suerte, en este primer periodo de sesiones ordinarias, me dan la confianza los compañeros diputados de ser el presidente del Congreso del Estado y aparte integrando las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, la Comisión de Justicia y la Comisión de Asuntos Electorales. Fíjense amigos que el diputado Alfonso Ruiz Chico es también miembro de una familia que por los dos lados, por los dos apellidos, Ruiz Chico, una familia muy irapuatense que se ha distinguido. En este momento estábamos recordando pues su abuelo fue uno de los pioneros del periodismo en el estado de Guanajuato cuando apenas empezaba el sol y yo estaba muy pequeño así que estamos hablando de 40 años de perdida, 50 años puede ser, ahí en Irapuato apenas estaba fundando el sol de Salamanca que dependía de Irapuato y una familia pues muy conocida de abogados, este, no vengo, no voy a decir toda la genealogía pero Pepe Abenamar, soy un pariente de partidos ahí, este, más segundo pero también ni más ni menos que primo hermano, sí, no, sobrino, sobrino directo del senador de la República Miguel Ángel Chico Herrera, hermano de mi mamá, fueron nueve hijos de mi abuelo, mis abuelos Alfonso Chico Patiño, Berta Herrera Moreno y pues periodista, en el periodismo que era una gran pasión, abogado y notario de profesión, pero el periodismo siempre fue una pasión desde la conformación del periódico Noticias, después ya la conformación de la organización editorial mexicana con Mario Vázquez Ramí con el sol de Irapuato y bueno, lo que venía haciendo también otros medios de la organización editorial mexicana, incluso en otros estados y en otros municipios del propio Estado de Guanajuato también. Sí, o sea que hay una, aquí vamos a ver que este, una familia muy prolífera en la cuestión del periodismo y de la política, tanto en un partido como en el otro, verdad, porque es un diputado tan joven del PAN y un senador de la República, no tan joven pero también joven, Miguel Ángel Chico y esos sobrinos o tío. Bueno, diputado Ruiz Chico, llega usted aquí y yo veo, yo le comentaba, no lo comenté en persona sino en uno de mis comentarios editoriales que hago por las redes sociales, no sé si usted lo vio hace unos días, que hablaba yo de Irapuato y que vea yo la circunstancia de que Irapuato tiene un potencial para competir en un buen plan con la ciudad de León, para crear nuevos pueblos de desarrollo que no se vaya todo a la ciudad de León, León es la ciudad importante, todo va León, por la cuestión geográfica, está mejor situado que el mismo León y Irapuato, tiene la salida para Michoacán, para el sur, para Morelia, para todos lados. Que Irapuato pueda crecer y detonar más de lo que ya ha crecido, que llegue a una nueva etapa y como paréntesis a mí añado, la cercanía generacional que existe entre el actual presidente Sixto Cetina y usted, o sea la edad, los dos son muy jóvenes, no conozco de la persona reciente de Irapuato, o sea físicamente no lo he tratado nunca, pero por la imagen de su fotografía veo que es más o menos joven también. ¿Qué puede esperarse de Irapuato? Sería una y la segunda, esta nueva generación de jóvenes panistas que llegan a poder. Pues sin duda alguna, pues hablar de mi municipio se me llena, se me ensancha el corazón y el pecho, porque pues sin duda alguna de ahí venimos, nos hemos convivido con su gente y conocemos al municipio en el sentido de que no es que seamos mejor que otros municipios. Yo creo que tenemos muchas cualidades, lo mencionaba, la ubicación geográfica Irapuato, el corazón de México, pero también tiene antecedentes muy importantes en la diversidad de su economía. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero quizá a veces también son necesarias. Y dentro de esa diversidad económica que tiene Irapuato se resalta la parte agroindustrial. Tenemos una parte de agricultura muy importante, tierras sumamente fértiles que muchas de las familias iracuatenses de antaño y de nuevas generaciones se están dedicando a la actividad agrícola, no solamente en lo que nos ha dado a conocer mundialmente como la fresa, sino también del chile pimiento morrón, de espárrago, de coliflor y de otro tipo de cultivos que pues lleva a Irapuato a estar a la vanguardia. Ahí tenemos la expo agroalimentaria, que es un evento que se da a nivel internacional y que se reconoce Irapuato en esta parte no solamente de la producción, sino también de la comerciación en la parte del agro. Pero también tenemos otros sectores muy divergentes, como vienen siendo los sectores metal mecánico, el sector plástico, el sector químico. Recientemente por el trabajo que han desarrollado los gobiernos del Estado a través de la atracción de inversiones de los sectores automotriz, tenemos tres parques industriales. Resaltar que la ciudad industrial es el parque industrial más antiguo de todo México y que también hay industrias del sector alimento, es muy importante. Pero también tenemos otros parques, como es Castro del Río, como es Industrial Apolo, que dentro de sus características pues permite tener esa interacción comercial con las empresas del sector automotriz. Entonces, resaltar esa parte económica que tiene el municipio de Irapuato, pero que también sigue siendo una ciudad media, una ciudad en donde se sigue conociendo la gente, en donde también tiene unas grandes necesidades, pero que también tiene calidez en su gente, que tenemos historia, que tenemos una parte que desarrollar en el turismo religioso, por qué no decirlo así, resaltando la historia, resaltando la gastronomía. ¿Y cuál es la visión que tenemos de Irapuato? Pues que tengamos un crecimiento ordenado, que podamos tener una participación de los propios irapuatenses en el crecimiento y en la participación para poder mejorar la calidad de vida, de poder tener una infraestructura de calidad que permita perfilar a Irapuato como un municipio, sí de vanguardia, pero que también tenga esa interacción y esa relación con los municipios vecinos por la conectividad geográfica. El poder tener esa relación a través de la zona metropolitana que está en proceso con la ciudad vecina de Salamanca, donde ahí tenemos una relación a través de la ciencia, de la tecnología, de la investigación por el área de las energías renovables o de la parte tecnológica. Tenemos el Algevio, tenemos el Simvestat, tenemos la Universidad Ciencias de la Vida, tenemos la PEN y que perfectamente pueden perfilar en el empleo, en la economía y en el desarrollo sustentable de nuestro municipio. Pero también a la par tenemos una conectividad con otros municipios como es el caso de Abasol, donde también son netamente agrícolas y que pueden tener un perfil totalmente diferente al de, por ejemplo, de Irapuato-Salamanca. Entonces tiene muchos factores, muchas ventajas, un abanico lleno de posibilidades y que es lo más importante, el poder trabajar de manera conjunta. Yo recuerdo mucho al expresidente español Felipe González, ya que lo que requerimos es que los trabajadores trabajen, que los empresarios se emprendan y que los funcionarios funcionen. Entonces si tenemos esa trilogía perfectamente se puede llegar a tener una continuidad, sí en los proyectos, pero también un crecimiento ordenado con la participación de todos los ciudadanos. Efectivamente, actualmente tenemos un alcalde muy joven, que sí tenemos una diferencia en generaciones que incluso hemos tenido en suerte la oportunidad de trabajar con ellos en el Senado de la República. Nos conocemos desde niños prácticamente, porque también los dos estudiamos en el Colegio Pedro Martínez Vázquez. Y lo más importante es las ganas con las que se quieran hacer las cosas, la pasión, la entrega, la convicción, pero sobre todo la honestidad. Y eso es lo más importante y lo que la ciudadanía pide, que sus funcionarios sean gente transparente, gente honesta, que podemos meter la pata, pero no podemos meter la mano. Y yo creo que los mejores jueces son nuestros ciudadanos, a final de cuentas, quienes van a decir si realmente se puede dar una continuidad de un gobierno, o bien hay otras opciones porque simplemente no les pareció la forma en cómo se esté trabajando. Entonces, ante esa democracia, que también la he sabido vivir en casa y que no solamente esa democracia es el demos pueblo, gratos poder, demos al pueblo el poder, sino también el respeto. Así como hace un momento lo mencionabas de tener parientes dentro de la política y otros partidos políticos, existe un gran respeto. Y para mí fue tomar una decisión de estar dentro de Acción Nacional, porque creo que para mí es el mejor partido político que tiene sus mejores postulados. Pero creo que todos los partidos políticos son buenos y los que nos equivocamos somos los ciudadanos. Pero si estoy dentro de un partido político, tengo que ser congruente, como pienso actúo, y seguir los principios de mi partido para poder gobernar de manera adecuada y sobre todo hablarle de frente a la gente. Yo digo que el gusto por ser diputado me puede durar tres años, la vergüenza toda la vida. Es una pequeña oportunidad que nos está brindando la ciudadanía y que tenemos que hacerla de manera consciente, con esa pasión y con esa convicción que he mencionado. Yo veo en el Arcadio Sixto Setina que tiene proyecto, que tiene un equipo de trabajo y que también nosotros como diputados tenemos la obligación dentro de nuestro distrito de contribuir a generar leyes que permitan también impulsar el desarrollo y el crecimiento de nuestro municipio. Sí, y lo que yo comentaba, diputado, que lo cual es lo que yo me refiero a que estoy acabando de comentar muy ampliamente, la diversidad, la diversificación que tiene, que sí le puede superar a León por la cuestión agrícola, la cuestión geográfica y en muchos factores que puede detonar mayormente. Y de la cuestión política, pues sí, lo cual tiene una, casi todo mundo es de Pedro Martínez Vázquez, no es comercial el colegio, no lo requiere el colegio humorista. Tiene ahí otro muy buen síndico, don Francisco Sunderland, que nos hace favor de mandarnos desde hace años sin conocernos, ya nos conocemos, pero años sin conocernos me mandaba sus editoriales y yo los reproducí en mis redes, ya tuve el gusto de conocerlo en persona. Diputado, Alfonso Ruiz Chico llega usted y de entrada es el presidente del Congreso. ¿Cuál fue su experiencia en este momento en que fue presidente de la primera etapa de la legislatura actual? Primero una gran responsabilidad porque el primer periodo donde se le toma protesta a todos los diputados, donde también se le toma protesta al gobernador, pues implica esa conciencia de hacerlo de manera correcta, de manera objetiva, el que todas las fracciones políticas por unanimidad hubieran estado de acuerdo en que se presidiera la mesa directiva y hacerlo de manera adecuada, no solamente representando al Congreso en los eventos y en la participación que se tiene con la relación con los diversos poderes, con el Ejecutivo, con el Judicial, sino también en el manejo de las sesiones, en los debates que se manejan, de hacerlo con equidad, en el sentido que puedan participar todas las diputadas y los diputados en el mismo sentido y no inclinándonos hacia un partido político. Yo creo que fue una gran responsabilidad, un gran reto, pero también es un gran aprendizaje porque el hombre nunca deja de aprender todos los días, se tiene un conocimiento nuevo, se puede aprender y en ese sentido, pues también hemos aprendido de los demás compañeros, de los demás diputados y diputadas, hemos aprendido también de poder tener esta representación que se ve de manera digna y también genera un gran orgullo y una gran satisfacción. Sí, lo que llegó y luego, luego le entró. De Gustavo, yo quisiera platicar de muchos temas, pero aquí hay una ventaja, de que no, como le diré, en la comunicación convencional el periódico de hoy, pues mañana ya es el de ayer y ya es, ya más periódico. Un noticiero en televisión, pues se va también lo que dijo, oye, aquí tengo una ventaja que se queda para toda la vida, la gente puede verlo ahorita, puede verlo mañana, hay gente que está viendo videos hace un año que entran a la página de YouTube y se encuentran con un video antiguo. Me refiero a que tenemos tiempo para platicar, espero en Dios que tengamos tiempo para seguir platicando mucho tiempo, todavía faltan casi tres años de esta legislatura. Pero ya para casi concluir, en esta ocasión, ¿cuáles serían los planes inmediatos de trabajo como legislador de Iropuato en este tiempo inmediato que viene? Tenemos el 15 de enero nuevamente la instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias y aquí es muy importante resaltar el trabajo que hace un diputado y que agradezco también el espacio porque de esta manera nos podemos comunicar con muchos ciudadanos y que existe un desconocimiento después de unas actividades que realizan los diputados. Lógicamente, pues la principal es el hacedor de las leyes y que tenemos que continuar con esa agenda legislativa dentro de mi partido, la agenda que presentó el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, donde tenemos que trabajar para poder tener leyes en este sentido declarativas, no solamente que beneficien a las mujeres, que beneficien a nuestros adultos mayores, sino también una parte donde me identifico con los jóvenes que recién egresan de la universidad y que no encuentran esas oportunidades para poder trabajar. Entonces tenemos que impulsar a través de nuestras leyes la competitividad, la innovación, la creatividad, pero también las oportunidades. Y una de esas oportunidades es poder generar beneficios y estímulos fiscales para que se puedan incorporar a las filas de trabajo de estas pequeñas, medianas empresas o grandes industrias a los jóvenes que recién egresan porque desgraciadamente a veces por la edad o la falta de experiencia no tienen ese campo de acción o de oportunidad. Pero también a la par tenemos que trabajar en un tema muy sentido por la ciudadanía, que es el tema de la seguridad. Tenemos que seguir trabajando en la capacitación y la certificación de nuestros cuerpos policíacos a nivel estatal, en donde tengamos las carreras de especializaciones en investigación de los delitos. Y a la par también, conforme a la tecnología, pues ir haciendo las reformas a nuestros códigos, tanto adjetivos que nos permitan también regular los delitos cibernéticos. Uno es que no existía ni por lo tanto no los han identificado. Así es. La figura jurídica del delito no existía. Una clonación de una tarjeta o el hackeo de una cuenta de correo electrónico no haya computadora o no haya delito. Así es. Y toda esta tecnología, que también sirve mucho, pero que algunos la malutilizan para poder generar algún mal o que se cometa algún delito, pues se tiene que tipificar. Entonces se tiene que trabajar en ese sentido. Se ha hablado mucho también al tenor del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de poder regular también las empresas de seguridad privada, desde la contratación del personal, la certificación que se tenga y también la evaluación que se deben de tener para cada una de estas empresas de seguridad privada. También a través quizá de la figura de la aceptación de bienes muebles, el poder tener una regulación que va muy a la par con lo que acaban de trabajar el Congreso del Unión en cuanto a la regulación de las casas del peño. También nosotros poder regularlo a través de que se castigue, que se tipifique a quien compra o venda objetos robados. Y también en la materia de turismo es muy importante poder impulsar el turismo de nuestro Estado. Tenemos dos ciudades que son patrimonio de la humanidad. Tenemos ahora recientemente también más ciudades que son pueblos mágicos. Yuriria. Yuriria, el caso de Salvatierra, el caso de Jalpa, en Purísima del Rincón, en donde tenemos que seguir trabajando por esquemas que permitan tener mayor inversión económica. Uno de los mayores ingresos que tiene nuestro país es primero por el petróleo, después por el turismo y después por las remesas. Entonces, más que el Estado de Guanajuato, tiene áreas para explotar. En el caso muy particular de Irapuato, pues tiene vecindad con zonas arqueológicas, como es el caso de Panales, que la entrada podría ser perfectamente por Irapuato. Entonces, detonar leyes que permitan tener mayor infraestructura, mayor crecimiento económico, también sobre todo una parte muy importante educativo y de salud. Así lo estuvimos trabajando también en el presupuesto que hace unos días se aprobó para este nuevo ejercicio fiscal. Pues peleando para nuestro municipio en cuanto a la consolidación del nuevo hospital general, un segundo hospital que requiere el municipio de Irapuato para que pudiera etiquetarse recursos. Continuar con las vialidades, con la infraestructura que requiere el municipio de Irapuato en este sentido, el cuarto cinturón vial, que viene dando la conectividad de los diversos polos de la ciudadanía y que también permite desahogar el tráfico y el tránsito a través de la construcción de algunas radiales que comunica a nuestro municipio, pero también a nuestras comunidades rurales, a través de la pavimentación de caminos rurales, que permite también a nuestra gente del campo que tenga esa conectividad con la zona urbana. También el consolidar la educación de nivel medio, como es el caso de los ECITECs que se tienen en Irapuato, que ya se tiene un tercer plantel, así como también un segundo plantel del PANEL, y que hay que seguir en esa consolidación, en ese crecimiento, a través de los recursos públicos. Una cosa muy importante es que los diputados aprueban los recursos, en este caso del presupuesto de ingreso, las leyes de ingreso lógicamente del Estado, pero también del presupuesto. Y en ese sentido tratamos dentro del conocimiento del municipio, del contacto con la ciudadanía, poderle dar ese curso a los recursos para que pueda generar ese crecimiento del que hemos estado hablando. Y también una parte muy importante es la actividad fiscalizadora. En ese sentido tenemos que trabajar por reformas que permitan tener un mismo criterio de auditoría en cuanto a las personas que realizan las auditorías, en todos los auditores que tengan esos mismos criterios, para tener una fiscalización más adecuada, más eficiente, y sobre todo más puntual, para que el ciudadano tenga con seguridad que los recursos que se están aprobando por el Congreso y aplicando por los municipios y por el Gobierno del Estado, que están llegando a buen fin. Creo que eso es una parte también muy importante. Y algo que no existe dentro de la ley orgánica del Poder Legislativo, la parte de la gestión, pero que es un uso y una costumbre de la atención que se debe dar a los ciudadanos a través de nuestras oficinas de enlace, que vale la pena resaltar que los diputados de Acción Nacional fueron los primeros que iniciaron con estas oficinas de atención, estas oficinas de enlace, y que ahora se ha tomado a bien el que todos tengan esta oficina para que puedan atender de manera digna a todos los ciudadanos. En este caso darle el trabajo adecuado y el rumbo adecuado, y precisamente como lo menciona la oficina de enlace, que permita enlazarse del conducto para las gestiones que se tengan que realizar con el municipio, con el Estado, o con alguna institución cuando así el ciudadano lo requiere. Nosotros, como yo les he mencionado, los ciudadanos no podemos ni tener la capacidad de pavimentar una calle, pero sí tenemos la capacidad de orientarnos, de gestionarnos, pero sobre todo de trabajar de manera conjunta, el poder rescatar esa parte de nuestros organismos que están organizados, esos organismos intermedios, llámese empresariales, llámese profesionistas, que nos permitan tener ese contacto, decirles cuáles son las actividades que nosotros estamos realizando, pero también que no lo que proponemos siempre es lo más adecuado, sino que tenemos que llevar la voz popular y cuáles son las necesidades, las iniciativas o las reformas que se quieran llevar. Yo creo que esa es la mejor representación y el contacto que se tiene que tener con los ciudadanos, en este caso con los liderazgos, para retroalimentarnos, sí, es lo que estamos haciendo, lo que estamos proponiendo, lo que se está trabajando en el Congreso, pero también qué es lo que se quiere que se trabaje para que realmente surta efectos. Yo creo que esa es parte fundamental, el contacto ciudadano. Es importantísimo, yo siempre lo he pensado, aunque no lo crean, pienso en ocasiones, y es muy importante porque luego pasa que la agenda del político o la agenda gubernamental es muy separada de la agenda de la ciudadanía, como que el político entienda, como usted lo está manifestando, que la agenda del político o del gobernante tiene que ser una agenda pegada a lo que la ciudadanía desea, necesita, requiere. Y para terminar, bueno, casi, ya, salvo lo que usted quiera añadir, Miguel Márquez Márquez, gobernador, ido de las filas del Partido de Acción Nacional, ¿cómo es la relación? Recordamos de viejos tiempos, que esperemos no regrese nunca, cuando en el PRI, pues, había aquí, ya de qué hora son, las que usted diga, señor presidente, de verdad, el Poder Legislativo era completamente sumiso al Poder Ejecutivo. Ahora, en el caso del PAN, que todavía tienen la mayoría relativa en el Poder Legislativo y tienen un gobernador panista, ¿esa relación cómo es con el señor gobernador Miguel Márquez? ¿Cómo es esa relación? ¿Hasta qué punto él les dice, oigan, pues yo quisiera esto, sí, señor, que usted diga, o no, señor, tenemos otra idea, lo discuten, lo platican, ¿cómo es esa democracia interna, ese respeto entre poderes, veis a ser del mismo partido? Bueno, hay una relación, sí, de respeto, pero que también él ha fijado esa postura de respeto, que es importante resaltar. Él llegó a ser también diputado local, y conoce perfectamente cuáles son las funciones de un diputado, de un alcalde, entonces tiene un gran conocimiento de las necesidades o cómo se maneja un ayuntamiento, cómo se maneja las administraciones municipales, pero también los trabajos que tienen los diputados. Entonces, bajo ese conocimiento, ha tenido siempre un gran respeto ante la institución del Congreso del Estado, pero más hacia la fracción del Partido de Acción Nacional. Él, pues, lógicamente, el acercamiento que ha tenido con todos los representantes de los partidos políticos, de la misma manera lo hace. Nunca hemos recibido una instrucción del gobernador, nunca hemos recibido una orden, al contrario, siempre ha habido, al igual que los demás partidos políticos, temas de conciliación, temas de acuerdo, temas que permitan generar un crecimiento del Estado, temas que permitan generar bien común, que es un valor universal, y que, pues, en ese sentido, a nosotros como diputados nos da mucha tranquilidad de poder actuar de manera libre. De la misma manera, tenemos un coordinador de la fracción, el diputado Juventino López Ayala, que también nos ha permitido tener esa libertad de expresión, no de imposición, y eso genera un ambiente equilibrado, un ambiente armónico dentro de los 18 diputados de Acción Nacional, que eso también, pues, nos obliga a dar una respuesta ante esa confianza que se nos está otorgando. Diputado Augusto Richie con Irapuato, Partido de Acción Nacional, aunque en este momento es diputado para todos los irapuatenses, ¿verdad? Muchas gracias, porque aquí pasa que platicamos muy a gusto, pero ya pasamos a media hora, lo cual no tiene problema, en YouTube no tenemos problemas de tiempo, simplemente para que a la gente le cueste, cuestión técnica, cuesta más trabajo bajar el video, cuando es muy largo, si es un poquito menos corto, pero aquí podemos, gracias a vos por el rating que tenemos, así en YouTube le van a usted ampliando el tiempo en automático, podemos irnos a las dos horas, pero prefiero que ya con estas pasados 30 minutos que ya me dijeron que llevamos, agradecerle que haya venido usted a la capital, bueno, usted viene muy seguido, casi diario, y ojalá la próxima platia que tengamos pueda ser en Irapuato, en Irapuato, donde yo viví de infancia, el río llevaba agua, imagínese nada más, había un río y tenía agua, en serio, el Gulevar, López Nantero, Díaz Ordaz, Díaz Ordaz, está la iglesita de los niños Ceres, ahí está el puente y el río, y por eso dicen Irapuato, Calles Chuecas, porque por ahí, muchas, gracias, pues al contrario, muy agradecido por la invitación, y es un compromiso, entonces, que ahora a mí me toca recibir los Irapuato, podemos ir ahí a tomar unos sopes, un pozole, no sé si todavía existirá, hay un templo muy viejito, estaba el Cine Rex, ahora es una tienda, y atrás hay un... Santiago, Santiago, en el barrio de Santiago, las enchiladas, con las enchiladas rojas, que son muy buenas, todavía existe, todavía existe, ahí empezó el colegio Juan Dulces Coto, hace muchos años, no les estoy hablando, y bueno, todos los ríos chicos, pues muchísimas, usted todavía no la hacía, no, ni en proyecto, todavía, pues muchísimas gracias, no sé si hay algo más que quisiera contar, ya para terminar, nuevamente, agradecer este espacio, pues de poder tener ese contacto, con la gente que está, en internet, a través de YouTube, y si me lo permite, pues el comercial de nuestras oficinas, claro, que estamos en Guerrero 681, frente a Plaza España, lo que antes era el... el cine, el cine, entonces, usted no lo conoce, ya estaba solamente la construcción, pero no en función, era el clásico, los domingos, ir a la playa, que era un café, que estaba, frente a la Casa Gallares, ya no existe la Casa Gallares, así que no hay problemas, y luego irnos en la tarde, después de la misa, en el santuario o algo, y luego irnos a la función de cine, en el cine y la cuate. Así es, entonces, está en un lugar muy céntrico, para los que requieran, del atención o del servicio, de la oficina, de un servidor. Yo le doy muchísimas gracias, y estamos, espero continuar, con nuestras pláticas ciudadanas, un placer. Muchísimas gracias, Buen día.